Muy bien, estamos de vuelta y ahora sí aprovecho a mostrarles lo que tengo puesto ahora que estoy parada. Esta babucha divina encuerada, engomada se dice, divina. Viste un look un poquito más de viernes para salir a comer, salir a bailar, qué sé yo. Y estas remeritas así regulares que se usan ahora, muy pero muy lindas en este animal print de cebra. Todo es de Cayetina, las invito a seguirlas en las redes sociales, así Cayetina la buscas. Tienen dos locales así que seguramente te quedas cerca de tu casa. Hoy les estamos preguntando, ¿qué es eso que no pueden, no podrían dejar nunca de comer? Hoy porque es el Día Mundial Sin Dieta para reflexionar un poquito sobre las consecuencias nocivas de las dietas restrictivas. La gente está comentando, está comentando un montón, claro, porque hoy tenemos un montón de premios. ¿Qué nos dice la gente, Dora? ¿Volviste a ser Dora? Volví. Volví, chicos, volví a la normalidad. Bueno, a la normalidad, volviste a ser Dora. Corre, si eso sea normal. Acá dice, no podría dejar las empanadas en los cumpleaños. Poneme el mensaje, mirá ese coso. Ese sticker. Es muy linda. Es que las empanadas de cumpleaños son más ricas que las que uno encarga. Normalmente la comida de cumpleaños, viste, sanguchitos, papas fritas, chisito. Ay, me encantan los cascarones. Acá dice otro. ¿Langostinas, Douglas? No sé a qué cumpleaños vas vos. Qué fino. Querido, qué cheto. Sí, la verdad. ¿Va a un cumpleaños de coco? Claro, vas al cumpleaños de coco, Lumine. ¿Qué altura, querido? ¿Qué decís Dora? ¿Qué dicen? Acá dice, hola, buenas tardes, hermoso equipo. Yo no dejaría de comer carne. Amo la carne hervida, asada, frita, como sea. Como sea. Y ahí termina. Como sea. Como sea. Bueno, que viste que hay gente que no puede un día comer otra cosa que no sea carne. Es como que tienen que ir verdura con carne, fideos con carne. Y la tienen que ir alternando. Él es de esos. Y después tenemos otro que dice, hola, buenas tardes, a mí no me puede faltar el asado y un vinito tinto los domingos. Los domingos. Totalmente cierto. Muy bien. Lo comparto. Todos están participando. Todos están participando por premios de la CUM, de cervecería La Cumbre y también por las entradas de Complejo El Prado para la fiesta retro de este fin de semana. Antes de pasar a la entrevista, Mauricio, tenés una aclaración que hacer con respecto al sistema educativo de una reconocida escuela de San Juan y un malentendido que hubo. Sí, bueno, Diario de Cuyo publicó ayer una nota diciendo que Colegio Don Bosco a partir del año 2023 iba a recibir a nenas, iba a ser mixto. Hoy, a través de un comunicado, el párroco del colegio, Andrés Peirones, salió a desmentir esto y dijo que si bien el año pasado han comenzado a hacer consultas entre los integrantes de la Comisión Educativa, de la familia educativa, maestros, chicos y los papás, por ahora la institución que tiene muchísimos años, obviamente con tradición solamente de enseñanza para varones, va a seguir así en principio el año próximo. No es así el colegio del tránsito, el del tránsito que ya anticipó que va a recibir varones, ¿sí? A partir del año 2023. Pero bueno, queríamos aclarar esto porque se armó terrible revuelo de que iba a ser mixto el colegio Don Bosco y hoy lo han desmentido categóricamente. Y por ahora, si bien es una cuestión que analizan, no lo van a implementar, por lo menos para el año próximo. Bien, lo están analizando entonces. Lo están analizando. Claro, que el año pasado hubo una encuesta a todos los papás y una de las preguntas era esto. ¿Les gustaría que fuese un colegio mixto? Bueno, quizás en función de eso surgió esta información. Sí, se venía hablando desde hace un tiempo a esta parte de esto. Incluso había un rumor que decía que desde el Ministerio de Educación les habían dicho o les habían recomendado que la institución se vuelva mixta. Desde el Ministerio también han desmentido esta versión. Lo cierto es que es una institución que yo creo que en muy poquito tiempo va a tener que empezar a recibir a nenas. De todas maneras, esto por ahora está siendo analizado y no hay ninguna oficialización al respecto. Así que después del revuelo que se había armado por la noticia publicada por Diario de Cuyo, bueno, justamente hoy el párroco, el padre de Peirones, salió a desmentir esto. Bueno, muy bien, aclarado entonces. Te decíamos al comienzo del programa que, no sé, si querés frizar unas tortitas o unas semitas, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Qué alimentos se pueden frizar? ¿Cuáles no? Porque la verdad es que es muy práctico, ¿no? Cocinar un día en cantidad o el fin de semana en cantidad, ¿viste? No sé, hornear una carne, hervir vegetales y los guardás en bolsitas en el freezer. Y bueno, ¿esto no es bueno? ¿Cuánto tiempo los podemos tener? Vení, acompáñame porque en nuestro living tenemos a alguien que hace mucho que no nos acompañaba. ¿Cómo estás, Bani? Hola, muy bien. ¿Ustedes? Muy, pero muy bien. Bienvenida, Vanina Matar, la licenciada en nutrición. Vanina Matar. Hoy vamos a hablar de congelar alimentos, si es bueno o no, cuánto tiempo se puede. Y es una gran duda, en realidad, yo te diría eso, que es lo que vos decís recién. Bueno, la verdad que es muy importante que podamos organizarnos y planificar un poco las comidas para que de esa forma sea más práctico. Aparte hoy es el día justamente de las no dietas y para tener un hábito salvable y no hacer dietas estrictas y poder estar bien, creo que es muy importante la organización y la planificación en todo esto. Así que eso creo que es sumamente importante. Con respecto a la tortita, la semita, la podemos congelar. Así que si nos sobra el fin de semana, la congelamos y no hace falta que me coma todo el lunes, que es algo que siempre por ahí dicen, no, es que me sobró y lo tengo que tirar o lo reparto o me como todo. No, no hace falta, podemos fraccionar y puede quedar en el freezer, así que eso está buenísimo. Comenzamos por el principio. ¿Es lo mismo freezer que congelar? Congelar, o sea, congelador y freezer, ¿es lo mismo? ¿Tienen el mismo efecto sobre los alimentos? Bueno, muy buena pregunta, no es lo mismo, acá hay que diferenciar las temperaturas. Una temperatura va a ser en la heladera, donde mantiene refrigeradas las cosas, ¿sí? El congelador después que está al menos 2, menos 4 grados y el freezer que llega a los menos 18. Después tenemos otro tipo de freezer o de cámaras frigoríficas que tienen más tiempo de congelación, pero lo que tenemos normalmente en la casa es como el que vemos atrás de fondo, que es el que viene con la heladera, ¿sí? No dentro de la heladera, que ese sería el congelador y el freezer que enfría en menos 18 grados aproximadamente. Y ahí sí podemos guardar los alimentos durante 4, 6 meses, ¿sí? No se recomiendan periodos tan largos, ¿por qué? Porque las bacterias, los microorganismos que pueda tener el alimento, no es que se mueren en el frío, ¿sí? Se inactivan, entonces se mantiene esa cantidad de bacterias, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta los tiempos, la calidad del alimento que voy a congelar, que sea una calidad óptima, que no sea un alimento que como, ah, se me está por echar a perder o se me echó a perder, le saco un poco y lo congelo porque esos hongos, esas bacterias que puede tener van a seguir, ¿sí? Entonces cuando yo la descongelo, eso sí es la reproducción de las bacterias, de los microorganismos, ¿sí? Entonces eso es muy importante tener en cuenta cómo voy a congelarlo y que la forma en la que lo voy a descongelar. Entonces, a tener en cuenta primero diferenciar si lo que tenemos en casa es freezer o congelador. Es congelador. Rápidamente, si está dentro del heladero, es congelador. Exacto. Tiene que estar separado para hacer freezer. Digamos. Algo así. Algo así. La primera diferencia. En el congelador duran menos, entonces. Sí, duran menos porque no llega a tanto frío. Bien. Y en el freezer, ¿hay alimentos que se pueden frizar y que no? ¿O todos se pueden frizar? No, normalmente se puede frizar todo excepto la papa, por ejemplo. Ah, la papa no. La papa no, incluso dura 24 horas nada más porque genera toxicidad. Así que eso es mejor por ahí no frizar tanto. Que es algo que también muchos en casa, si nos sobra papa es como que lo tiramos porque ya tenemos esa costumbre. Algo que se conoce, digamos, por decirlo moneda de corriente. Entonces, por ahí eso sí, ¿no? Pero los otros se pueden congelar. Sí es importante que si voy a la carnicería, compro carne para hacer milanesas, bueno, no tenerlo tres días en la heladera, sino que tratar de comprar, hacer las milanesas y congelarlas ahí nomás. Bien. Porque esta carne va a estar ahí, digamos, en exposición, donde pueden seguir reproduciéndose las bacterias y todo. Recordemos que es carne cruda, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta de que no haya mucho tiempo, por más de que esté en frío, por más de que esté en la heladera, que no esté mucho tiempo ahí. Si lo voy a comprar para congelarlo, comprarlo, hacerlo y congelarlo. Perfecto. Estamos hablando, ¿no?, de congelar vegetales crudos, carne cruda, o sea, alimentos crudos sin cocción. ¿Se pueden congelar habiendo sido cocinados? No sé, una sopita, un locro, ¿lo puedo congelar? Sí, se puede congelar tanto crudo como cocido. Sí es importante que al momento de descongelarlo no se vuelva a congelar en el mismo formato. Por ejemplo, si yo descongelo bifes, ¿sí?, y estaban crudos, bueno, si yo los quiero volver a congelar, si me sobra, cocinarlos y de ahí volverlos a frizar. No los puedo volver a frizar una vez que se descongela en forma cruda. Viste que está esta creencia o saber popular de si lo descongelaste no lo podés volver a congelar. Se puede, pero con otra forma de cocción. Igual con las verduras. Igual con las verduras. Las verduras crudas hay pocas que se pueden congelar, porque muchas pierden, digamos, por ejemplo, las lechugas, todos los vegetales verdes, no los podemos congelar. Pero el pimiento, por ejemplo, lo puedo congelar crudo, la cebola también. Y lo otro, siempre he recomendado algún golpecito de calor, incluso también para que sea más práctico. Zanahoria, choclo, todo eso se puede congelar, siempre por ahí es preferible si está cocido. Entonces, por ahí, cuando está barato el choclo o cuando hay temporadas, yo muchas veces lo que hago es comprar el choclo, lo desgrano y después lo pongo en bolsitas. Si podemos conseguir, las bolsitas de freezer son las más óptimas, pero se pueden congelar en cualquier material, obviamente que no sea vidrio, porque el vidrio se rompe en el frío. Mira, te hago una consulta, a la hora de descongelarlas, ya sea que los frizamos crudo, cocido, ¿el alimento pierde sus características, ya sean nutricionales como de sabor? Sí, pierde o modifica algunas características organolépticas, que se le llama, y eso es común, digamos, y no pasa nada. No pasa nada, no es que se altere el producto, sino tenemos las mismas vitaminas o minerales. Hay vitaminas que se pierden por el aire, por el frío, por el calor, por ejemplo, la vitamina C, que es una vitamina que necesitamos, y más en esta época, que está aparte de la gripe, del COVID y todo, que tenemos que consumir vitamina C. 12 horas después de que, por ejemplo, partí una naranja, ya se pierde, se volatiliza esa vitamina C. Entonces, es importante que sepamos que se van a perder algunos nutrientes por estar algún tiempo en exposición al aire o al frío. Viste que pasa, ¿no? Que no es lo mismo comer una carne recién comprada que si la descongelaste, como que tiene menos sabor. Sí, sí. Se notan como más insípido. Cambian las características, pero no significa que esté mal ni nada. ¿A los chicos es recomendable darle entonces? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Con respecto a cómo descongelar, pasar de congelado a listo para comer, ¿hay alguna técnica que sea la mejor en el microondas, a baño, María? Viste que hay gente, no sé, para descongelar más rápido la carne enlazada, la mete en agua caliente. ¿Cuál es la mejor técnica y cuál es la que no debemos usar? No hay ninguna técnica que sea mejor o peor, capaz que descongelando la carne y poniéndola en agua caliente se endurezca o pierda algún sabor o demás. Pero lo que sí hay que hacer es descongelarlo a temperatura ambiente. Por esto mismo que yo les decía recién, los microorganismos no se mueren. Entonces, si yo lo descongelo a temperatura ambiente, voy haciendo que se reproduzcan más fácil. Porque se reproducen en temperaturas entre 25 y 35 grados, que es donde el ambiente que estamos nosotros normalmente. Bien. En cambio, si yo lo puedo sacar y poner en agua fría o en el microondas o de hacerlo descongelar de a poco en la heladera, es mucho mejor y es más inocuo que hacerlo a temperatura ambiente. Por ahí muchos hacemos, bueno, a la noche saco la carne y la dejo arriba del mesón. Tratemos de evitar eso. No, eso no hay que hacerlo. Lo hacemos, lo descongelamos directamente o en el microondas o a baño María o con agua o en la heladera. Lo dejamos la noche anterior y que se vaya descongelando tranquilo. Perfecto. Ya tengo entonces todo en conocimiento. ¿Cuánto tiempo? Vos dijiste, no podemos dejar, ¿puedo dejar congelada, no sé, una sopa de un año para el otro? Tratemos de que como muchos sean seis meses, hay alimentos que sí puedo tenerlos un año y otros que no. Por ejemplo, los pescados lo recomendable es dos o tres meses como mucho, las verduras seis meses pueden estar congeladas, ocho meses, las frutas más o menos también de cuatro a seis meses. Justamente esta semana he estado haciendo publicaciones en el Instagram, así que ahí lo pueden encontrar a todos también los tiempos de cada alimento, porque por ahí van cambiando de acuerdo a uno u otro. Pero en recomendaciones generales más o menos seis meses. Y para esto es importante que los etiquetemos con la fecha en la cual lo voy a congelar. Por ejemplo, yo lo quiero congelar hoy, entonces le pongo la fecha, 6 de mayo del 2022, entonces yo sé que tengo un periodo de tiempo para consumirlo, que en este caso sería casi a fin de año. ¿Siempre tienen que estar congelados en un envase hermético o pueden estar en contacto, digamos, con el aire? Puede estar en contacto, pero por ahí es más desorden, digamos, en el freezer, se te puede caer, puede tener ese frío directo, se le va a congelar, se va a hacer escarcha. Lo mejor es que esté cerradito, pueden ser en bolsitas, pueden ser en bolsitas CIPLO, en bolsitas que vienen para el congelador. Podemos reutilizar algún envase de plástico, pero sí es preferible que esté con tapita. Perfecto, entonces, bueno, ya tenemos todas las claves para frizar todo lo que tengamos en casa. No hace falta si te sobraron 10 tortitas, comerte todas el mismo día porque se te pierden. No, ahora las podemos frizar y está bueno esto que vos decís y con lo que empezaste la nota, frizar para organizarnos. Porque justamente, como decías, en el día de hoy estamos hablando del día de las no dietas, en realidad, no dietas restrictivas de las que nos hacen mal. Sí organizarnos y planificar la comida semanal, pero no hay forma de planificar y hacer todo el fin de semana porque no llega al viernes, por ejemplo. Está bueno planificar y frizar. Exacto, ir congelando, ir guardando, sabiendo que en la heladera puedo tener la lechuga o la zanahoria radada 3 o 4 días, también eso está bueno. Entonces, puedo hacer huevos hervidos, zanahoria radada y dejarlo en la heladera 3 días. ¿El huevo se puede hervir? ¿Se puede frizar? Sí, no hay problema con el huevo frizado. Es más, las empanadas muchas veces las tenemos frizadas y tienen huevo adentro, así que podemos congelar. Mirá, nunca había frizado, yo frizo todo. En sí, el huevo, si vos lo frizás así, se va a endurecer y se va a poner feo, digamos, la textura se va a cambiar. Pero si está en alguna preparación, no hay problema. Perfecto, entonces, bueno, clarísimo, mucho más práctico. Mirá, así como en la imagen, tener el freezer todo organizadito y decís, hoy me quiero comer una sopita y no tenés que estar toda la mañana. Lo recomendable es eso, aprovechar, si voy a prender el horno para hacer una carne o para hacer unas milanesas y tengo un zapallo, lo corto ya y lo guardo y voy teniendo. Y siempre ir teniendo en cuenta esto de la fecha para sacar antes el alimento que es más viejo y el más nuevo no, porque si no guardamos en distintas bolsas, después no me acuerdo cuál guardé primero, cuál guardé después. La papilla del bebé. Viste que cuando el bebé tiene que comer otra comida se te recontra, complica porque vos hiciste milanesas con, no sé, puré y el bebé no puede comer de eso. La podés congelar, no hay ningún problema. ¿Se puede congelar la papilla? Igual que la leche materna, viste que la leche cuando te sobra lo congelás, no hay ningún problema, lo podemos congelar siempre y cuando después se le dé un golpe de cocción y tengamos en cuenta eso para que si hay alguna bacteria que se estuvo reproduciendo mientras se llegó a congelar, la eliminemos por cocción. Me encantó, recontra práctico entonces el tema de hoy, lo van a encontrar luego si se perdieron algún datito en diariowarpe.com. Bani, hablaste de tus redes sociales que ahí podemos encontrar cuánto podemos frisar cada tipo de alimento, ¿cómo te buscamos? Es algo como Nutri Vanina Matar, ahí me pueden encontrar, así que busquen, ahí están todas las publicaciones, hay dos para que vayan sabiendo cómo les podemos congelar y demás y vamos a seguir trabajando un poco de eso. Perfecto, entonces muchas gracias, hoy la consigna tiene que ver con eso que no nos pueden sacar, vos querías la cerveza. Puede ser. Querías la cerveza, pero tenés que contestar a la consigna, ¿qué es eso que no podrías dejar de comer nunca? Uy, qué difícil. Aunque te haga mal, viste que te dicen me prohibieron las harinas, pero es que no puedo dejar de comer. Hay muchas cosas, la milanesa, tenemos un montón de cosas que no dejarías de comer, una tortita, una medialuna, con un mate. Yo creo que vos tenés muchas reuniones con amigos. Una cerveza porque no, una pachata. Imposible. La gente está comentando, querés que veamos qué no pueden dejar de comer. Vamos, a ver qué opinas. A ver, así lo tenés en cuenta a la hora de hacer tus dietas, tus, vamos, tus planes alimentarios. ¿Qué dice la gente, Dora? ¿Qué no pueden dejar de comer? Y bueno, están participando por un montón de premios. Exactamente. Acá nos pone Eugenia. Hola, buenas tardes. A mí no me pueden faltar todos los días una tortita para el mate y más en invierno. Y sí, es que viste que en invierno a uno le dan tostaditas con manteca. Qué rico. Dulce, sí, qué rico. Casero. Casero. Acá otra dice, Lore, buenas tardes. Yo lo que no dejaría de comer es las tortas dulces. Ay, sí, me antojé. Y las de Cupca y Mila, que Mauricio, les doy una noticia. Me está preguntando aquí Barbie, me ha mandado un mensaje, a ver si me ha contestado ya. Porque me pregunto, sí, mirá. Dale, acepto el reto, me puso. Me encantó. Dice, contame qué les gustaría para el lunes. Relleno, qué relleno. Ay. Sí, y hace un tiempo, porque yo estuve investigando, me mandó todos los rellenos que pueden ser. Leete un par más de mensajes. Ah, no, acá lo encontré, mirá. Escuchá, elijan. Tenemos dulce de leche con algún agregado, mirá. Chip de chocolate, merengue, sorio, nuez, pedacitos de alfajor, ojal de rocklets. Dulce de leche con qué, con nuez. No, nuez no, rocklets. Rocklets, sí, con rocklets. Listo. Dulce de leche con rocklets. Y la otra, no, arándanos no. Entonces, una capa de dulce de leche con rocklets. Y la otra, dice, opciones para otro relleno. Ganache de chocolate blanco o negro. Está buena esa. Ganache de chocolate negro o blanco con cerezas. No, no me gusta la cereza, es rico, pero. Musa base de chocolate, crema bariloche, crema cookie. Crema cookie. Está buena. Crema cookie. Voy por vos. Crema bariloche también. Muy bien. Crema con pulpa, es re democrático esto, me parece, voy a elegir los dos. Sí, con un queso. Crema con pulpa de frutillas. No, basta con un queso. Crema tipo chocotorta, banana split, crema mocha con pedacito de chocolate. Esa, por favor, amo la crema mocha. Esa me gusta. Crema con cereza, granizada, chocolate relleno, simulando el bocadito Kit Kat. Listo. Se compra. Se compra. No, es gratis. A nosotros es gratis. Bueno. Esa. Sí, sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Un mix de cada uno. Dulce de leche con roclet y la otra de crema mocha. Sí. Listo. Entonces, Barbie, esa. Perfecto. El lunes aprendemos cómo se cortan las tortas de doble piso, clase práctica y comemos torta después. Dicho esto, muy interesante para nuestros televidentes. Entonces, leemos un par de mensajitos antes de anunciar el ganador del día. ¿Qué no pueden dejar de comer nuestros televidentes? Acá nos dice Carolina. Hola, yo no puedo dejar el queso. Soy vegetariana y no estoy pudiendo ser vegana por el queso. Y bueno, pero te hace bien. No me digas. Y dentro de todo, viste, la vaca. No sé si tiene tanto problema en dar queso. Otro tipo de queso podría ser. ¿Queso de leche de almendras? No sé. Mirá acá, lo que no podemos dejar de comer con mi marido son los sándwiches de Tuzuan. Sándwich. Ah, no, debe ser de mi sándwich. Ah, de mi sándwich. Claro, sí. Mirá vos. Ahí mandó el chivo, para mí es el dueño. Me parece que es el dueño, che. Mándenos sanguchitos si quiere publicidad. Bueno, ahí está. ¿Qué más, Dora? De acá, a ver, déjame que busque. Acá dice, hola Ana Paula y Dora. Oli. Mauri no figura. Pablo, nadie te saluda. Yo no podría dejar de comer asado, cerdo o pollo al horno con papas fritas. Y las milas, si son napolitanas, mejor. Y sí, querido, totalmente de acuerdo con vos, José. La verdad que sí. Igual una milanesa a caballo también me gusta, ¿eh? Sí, a caballo, caminando, como sea me vienen bien las milanesas. Dora, elegite los cinco ganadores del día mientras yo les doy un consejo. Tienen algún evento, no sabés qué ponerte, date una vuelta por María Clan ropa para la mujer actual, para la mujer moderna. Todo lo que se usa lo vas a encontrar en María Clan en muy buenos precios. Y además tienen vendedoras que están capacitadas para ayudarte a encontrar esa prenda que te hace lucir bien. Viste esa típica vendedora que te pones y el pantalón no te prende, pero te dice, te mienten con tal de venderte. Bueno, en María Clan eso no pasa porque ellas están justamente entrenadas para ayudarte a encontrar esa prenda que hace que tus recursos se luzcan mucho mejor. María Clan, búscalas como María Clan SJ en las redes sociales y mirá todo, todo lo que tienen. Mauri, ¿fuiste? Viste que te recomendé que fueras a comprar ese regalito. No, mañana voy, mañana voy, mañana que tengo el día más tranquilo. Listo, mañana andá, decí que vas de nuestra parte que no, te van a dar nada. Me van a hacer precio. Te van a atender mejor. Bien, mañana voy entonces. Espero. Ganadores, Dora, del día de hoy vamos a anunciar los dos ganadores. Ganadoras. Ganadores y ganadoras. No, ganadoras digo que ella lo diga, Dora. Dora. Dora la ganadora. Dora la ganadora. Dora, ¿cuáles son los dos ganadores o ganadoras de la cerveza? Primero, cerveza cumbre. Hice un sorteito y acá están las cervezas. Las cervezas, los ganadores. De la cerveza. Ivana, 6.30. En mensaje no está, lo tengo yo. Bien. No va a salir en pantalla. Ivana, 6.30. Y Luna Castro, 8.8.9. Y Luna Castro, 8.8.9. Muy bien. Ellas son las ganadoras de la cerveza. Tienen que pasar directamente por Cervecería Cumbre. Nos escriben ahí un mensajito y nosotros les mandamos la dirección a la que tienen que pasar Cervecería Cumbre. O se contactan directamente con ellos. Ahí está, Cervecería Cumbre. Les escriben en Instagram. Mirá, ahí está la dirección de Instagram. Son los ganadores. Dos litritos de cerveza para cada uno de ustedes. Y después tenemos también entraditas para sortear de complejo el Prado. La fiesta retro que se viene este fin de semana. ¿Quiénes son los tres ganadores? Las tres parejas ganadoras. Dora. Acá tenemos Retro Fest. La ganadora es Laura280. Laura280. Muy, pero muy bien. Acá tenemos otra. Silvia191. Muy bien, Silvia191. Y por último tenemos Lorena158. Lorena158. Entonces tenemos los tres ganadores de Complejo el Prado. Pueden pasar a buscar sus entradas que son para mañana. Ojo por Diario Huarpe. Libertador y Circunvalación. La esquina van a ver el edificio grandote. Por ahí pasan el Guanaco. No sé si los atiende el Guanaco. Capaz que sí. ¿Les sale la puerta el Guanaco? Lo tenemos en la recepción. ¿Está en la recepción el Guanaco? Y les va a dar las entradas para que se diviertan este fin de semana. ¿En dónde? En Complejo el Prado. ¿Tenemos el videíto donde nos cuentan la festichola que se viene este fin de semana? A ver. Vuelven los clásicos del Complejo el Prado. El lugar que vos conocés. Música de todos los tiempos. Una noche inolvidable. Sábado. Sábado 7 de mayo. ¿7 de mayo? Apertura 23 horas. Barras. Buffet. Seguridad. Estacionamiento privado. Y la mejor música de todos los tiempos. Shows en vivo de Piano Bar. Piano Bar. Conseguido anticipada 600 pesos en la fanpage. Party Retro. ¿Cuál celular? ¿Cuál celular? 264-48-30-130-130-264-483-1155. Se viene la Party Retro. En el mejor lugar de San Juan. Complejo el Prado. ¿Te lo vas a perder? Puntos de 20 en Sabores de mi Tierra. España en la Silla. Enjoy the silence. ¿Qué linda era la música de antes? ¿Vas a ir, Mauricio? No, no, no. No puedo, no puedo, no puedo. ¿No te dejan? No, no, no. Sí, pero la verdad que me agarró muy desprevenida esta fiesta. Pero si te vea... Pero no, pero además hemos regalado las entradas. Hemos regalado las entradas. Sí, pero podés pagar. ¿Ah? Está la opción de pagar. ¿Ah, sí? No sabía. Se pagan las cosas. No todos los días, Mauricio. Hace mucho que no hago eso. ¿Que no pagás? Que no pago. Que ahora vas gratis a los lugares. Me invitan. Ahora es famoso, Mauricio. Están todos muy famosos. Que Dora sale en el diario, Mauricio no paga. Y yo, que acá comando la batuta, pago todo, invito todo, no salgo en ningún lado. Se me están pasando por arriba. Dora, muchas gracias por habernos acompañado hoy y toda esta semana. Gracias a vos. Muchas gracias, Mauri, por toda la información. Nos vemos el lunes. Nos vemos, que descanses. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Espero que hayan disfrutado del programa tanto como a nosotros nos gustó hacerlo. Y los espero la semana que viene, el lunes. Como ya sabes, yo te invito. Chau, chau. Chau, chau.